La ciudadanía sigue sin respetar las prevenciones que ha pedido tanto el gobierno federal, estatal y municipal para aplanar la curva del contagio de COVID-19 en México. Aquí en Cihuatanejo e Ixtapa, la comunidad deportista y los no deportistas siguen saliendo a las calles sin ninguna prevención para realizar actividades como correr, caminar, andar en bicicleta, patineta, patines, entre otras acciones, sin que las autoridades puedan hacer algo para retirarlas de los espacios públicos. En la ciclopista de Ixtapa, a la altura del Paseo de los Viveros y Boulevard Playa Linda, es notoria la presencia de personas realizando actividades deportivas. Sin embargo, las autoridades del Centro Integralmente Planeado, Fonatur, a través del gerente de gestión Rogelio Suazo, indicó que como no hay un decreto federal con un toque de queda, como autoridad no pueden obligar a la ciudadanía a retirarse, pero sí se reitera la invitación a la población a seguir las indicaciones de las autoridades aduciendo al bien general. En casa, pero no hay digamos un toque de queda ordenado por el presidente de la República, por lo tanto, pues la gente tiene su libertad, entre dos mías, de salir. Particularmente a mí me preocupa mucho porque sí he salido a chelideros y en 40 minutos fácilmente sin gente, caminando sin cubrebocas. Nosotros a la medida de vigilancia que tenemos, nos invitamos a rentarse a su casa, nos invitamos a ponerse cubrebocas, pero al final de cuentas es un tema que no está realmente en manos de Fonatur, en este caso sería la Guardia Nacional, quien debería de, y el telefoneo que hace la Guardia Nacional y el edificio también, ¿no? Entonces, te digo, por parte de Fonatur como tal, pues se colocaron las lonas, no sé si las has visto, de quedarte en casa, o sea, a distancia, con la brigada de vigilancia se les invita a rezar a su casa, se les invita a ponerse cubrebocas, pero como tal no estamos nosotros, en nuestra jurisprudencia, pues obligarlos. Reiteró que en lo que les corresponde han cerrado el Parque Azclán, el acceso al mirador de la ciclopista de montaña y han colocado lonas para invitar a la ciudadanía a respetar las medidas preventivas y la mano dura, le competa a la Guardia Nacional y al Gobierno Municipal de Cihuataneco. Por parte de Fonatur, ¿no? Nosotros lo que hicimos fue cerrar la ciclopista, la ciclopista urbana, la ciclopista, perdón, la ciclopista, perdón, la ciclopista de montaña, y aquí la ciclopista de Paz Oliveros y en Pueblo del Estado, pues son vialidades totalmente libres, ¿no? Sí, entonces te digo, o sea, la mano dura de Fonatur se limita a nuestra brigada de vigilancia y indicarlos porque si lo hacen mucha gente, indicarlos a su casa, en mi caso, por amocas, pero como tal, ya la mano dura, pues le competen al ayuntamiento y a la Guardia Nacional. Para Meganoticias, Ruth Sánchez.